Desde el día 15 de marzo y hasta el 15 de mayo, tendrá lugar la tercera convocatoria abierta para la selección de trabajos a publicar en nuestro sello. Es absolutamente general, dirigida a todas las facultades de la universidad y también hacia afuera de la universidad, para investigadores, escritores que deseen presentar a los fines de su evaluación y eventual consideración de publicación, su trabajo. La página de la editorial, editorial.unc.edu.ar, allí podrán encontrar las bases de la convocatoria. La editorial ha tratado de posicionar a la universidad desde otra perspectiva, recogiendo el interés de la comunidad en desarrollar manifestaciones científicas o culturales, pero también dando oportunidades a escritores o investigadores que tradicionalmente no tienen la oportunidad de acceder a un sello masivo.